El senador Leonardo Loza el día de hoy se ha pronunciado ante el pedido de expulsión del gobierno peruano a la cónsul de Bolivia, nos referimos a la exdiputada de Bolivia, Lidia Patimuyisaca, donde el senador Loza lo ha calificado como discriminación por ser indígena. Lamenta que el gobierno peruano se deje manipular de los Estados Unidos. Por eso han pedido el retiro de Lidia Pati como cónsul de Bolivia en la ciudad de Puno. Ha dicho también el senador Loza que esto habría sido una decisión política desde los Estados Unidos contra Lidia Pati. Sino que lo que pasa es que Lidia Pati es una mujer muy preparada, una mujer que le gusta trabajar siempre con la honestidad. No se olviden que ella es la que entabló la denuncia para encarcelar a la golpista, a la autoproclamada usurpadora Yanine Áñez, quien usurpó el poder en Bolivia. Y es por ello que la derecha peruana y el gobierno peruano, la verdad que no mira con muy buenos ojos a Lidia Pati. Vamos a ver pasajes del pronunciamiento desde Bolivia del senador Leonardo Loza. Porque tienen que, el gobierno boliviano se presenta en distintos países. Yo lamento que el gobierno peruano se convierta como en una colonia de Estados Unidos para rechazar lo que ha decidido el gobierno boliviano. Solo porque... La presión de bienes establece que todos los estados, incluso Perú, Bolivia, cualquiera puede decidir. Recalco, pero al margen de toda esa situación, el pueblo boliviano, nuestro gobierno decide a quién enviarla. Y nuestro gobierno decidió enviarla como cónsul a la hermana Pati. ¿La Cancillería se equivocó? ¿No cumplió con los pasos? Al margen de que cumplió o no cumplió, recalco que podría serlo. Pero más allá de todo eso, esto es un acto de discriminación. Esto es un acto de que la colonia o el gobierno de Perú está siendo manejado por Estados Unidos y por eso decidieron rechazar. Sin embargo, senador, más allá de lo político y de las críticas que usted hace, la Cancillería ha vulnerado incluso la Convención de Viena al no cumplir con los requisitos administrativos para enviar a Lidia Pati. Vamos a revisarla, vamos a evaluarla, pero recalco, más allá de todo eso, somos países hermanos, casi tenemos la misma identidad, somos quechuas, tanto en Bolivia, tanto en Perú. Se podría considerar, vamos a evaluar esa situación, pero recalco, más allá de toda esa situación administrativa, técnico, más allá de todo, es una adicción política que obedece a las instrucciones de Estados Unidos en este caso del gobierno peruano. ¿Habrá que convocarlo al canciller a un informe? No, todavía no tenemos nada en común, porque sabemos que esto es una clara muestra, una clara decisión política del gobierno del Perú que está obedeciendo a las instrucciones que vienen del norte. ¿No es lo que es entonces, senador? ¿Por qué es lo que ha indicado? Se calco, vamos a investigarla, pero más allá de que haya o se haya evadido algún procedimiento, esto es una decisión política que viene del Perú, que obedece a Estados Unidos. Pero, senador, la Cancillería no debería conocer lo que establecen las relaciones diplomáticas, la Convención de Viena establece precisamente todo esto. Sé que conoce, recalco, se puede posiblemente fallar alguna cosa interna, pero en este tema particular, más allá de todo eso, esto es una decisión política que obedece al gobierno de Estados Unidos por parte del gobierno peruano. ¿Usted conoce la Convención de Viena, senador? Vamos a investigarla, vamos a evaluarla, vamos a analizarla, pero recalco, más allá de cualquier problema técnico o procedimiento que exista en nuestros acuerdos, recalco, con el tema de la hermana Lidia Pati, es un acto de discriminación y que recalco, obedece a algunas instrucciones que vienen de afuera. Senador, ¿cuán cerca está Evo Morales del Canciller Rogelio Maita? Se lo ha visto ayer en fotografías participando en un coche. No, yo creo que es un evento de la Embajada de Rusia, ¿no? El hermano Evo hace mucho tiempo es muy amigo de ese país, de ese gobierno, así que invitaron y, por supuesto, nuestro gobierno también va con la Cancillería como corresponda asistir a estas embajadas. Yo creo que es una coincidencia que debemos participar todos en todos los actos y una fotografía, yo saludo, saludo y ojalá se pueda repetir. ¿A ese camión de Evo, pero con el Canciller? No, no, no tengo ninguna información sobre eso, recalco, yo creo que es un aniversario que cualquiera podíamos haber asistido. Senador, ¿usted comparte la última resolución de la dirección del MAS de prohibir a autoridades designadas y funcionarios públicos asistir a eventos, congresos del MAS? Nuestros ampliados orgánicos y políticos del MAS o de cualquiera federación o confederación siempre se han realizado solo con dirigentes. Nunca ha participado ningún funcionario público, para nada. Sí a las concentraciones se les ha convocado y han asistido algunos de ellos, pero nuestros ampliados reuniones, que sean del MAS o de las confederaciones que tenemos en el país, siempre se ha realizado en base a la convocatoria solo con representantes de los departamentos, de las regiones, de las provincias que son dirigentes. Se dice que eso va direccionado para allanar el camino a una posible reelección en la dirección de Evo Morales. ¿Será así? No, se debatirá, se analizará, se discutirá temas orgánicos, temas políticos, evaluación, el comportamiento de muchos ministros de nuestro gobierno y será un fruto o el resultado del debate de las conclusiones que se arriben en ese ampliado. Gracias. Gracias. Porque tienen que... El gobierno boliviano se presenta en distintos países. Yo lamento que el gobierno peruano se convierta como en una colonia de Estados Unidos para rechazar lo que ha decidido el gobierno boliviano. Solo por... ...de bien establecer que todos los estados, incluso Perú, Bolivia, cualquiera puede decidir. Recalco, pero al margen de toda esa situación, el pueblo boliviano, nuestro gobierno decide a quién enviarla. Y nuestro gobierno decidió enviarla como cónsul a la hermana Pati. ¿La Cancillería se equivocó? ¿No cumplió con los pasos? Al margen de que cumplió o no cumplió, recalco que podría serlo, pero más allá de todo eso, esto es un acto de discriminación, esto es un acto de que la colonia o el gobierno de Perú está siendo manejado por Estados Unidos y por eso decidieron rechazar. Sin embargo, senador, más allá de lo político y de las críticas que usted hace, ¿la Cancillería ha vulnerado incluso la Convención de Viena al no cumplir con los requisitos administrativos para enviar a Lidia Pati? Vamos a revisarla, vamos a evaluarla, pero recalco, más allá de todo eso, somos países hermanos, casi tenemos la misma identidad, somos quechuas, tanto en Bolivia, tanto en Perú, se podría considerar, vamos a evaluar esa situación, pero recalco, más allá de todo esa situación administrativa, técnico, más allá de todo, es una decisión política que obedece a las instrucciones de Estados Unidos, en este caso del gobierno peruano. ¿Habrá que convocarlo al Canciller a un informe? No, todavía no tenemos nada en común, porque sabemos que esto es una clara muestra, una clara decisión política del gobierno del Perú, que está obedeciendo a las instrucciones que vienen del norte. ¿No en Suérez entonces, senador, por qué es lo que hay en el caso? No, recalco, vamos nosotros a investigarla, pero más allá de que haya o se haya evadido algún procedimiento, esto es una decisión política que viene del Perú, que obedece a Estados Unidos. Pero, senador, en la Cancillería no debería conocer lo que establecen las relaciones diplomáticas, la Convención de Viena establece precisamente todo esto. Sé que conoce, recalco, se puede posiblemente fallar alguna cosa interna, pero en este tema particular, más allá de todo eso, esto es una decisión política que obedece al gobierno de Estados Unidos, por parte del gobierno peruano. ¿Usted conoce la Convención de Viena, senador? Vamos a investigarla, vamos a evaluarla, vamos a analizarla, pero recalco, más allá de cualquier problema técnico o procedimiento que exista en nuestros acuerdos, recalco, con el tema de la hermana Lidia Pati, es un acto de discriminación, y que recalco, obedece a algunas instrucciones que vienen de afuera. Senador, ¿cuán cerca está Eli Morales del Canciller Rogelio Maita? Se lo ha visto ayer en fotografía, es participando en un cumpleaños. No, yo creo que es un evento de la Embajada de Rusia, el hermano Evo hace mucho tiempo es muy amigo.